¡Olé! ¡Bien, Feli! ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Bien! ¡Bien! Es que tan orgullosa y peregrina ¡Ay! ¿Dónde va María del Carmen? Es que tan orgullosa y peregrina Es que me han invitado esta tarde Si quiero ser la madrina ¡Marcelo Colla! ¡Bien, el bautizo de un ángel! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Bien! 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 ¡Ay! ¡A La Ribera! Es que venía yo de contrababando Es que me tuve que echar a la rivera Y mi caballo nando Me pasó la carga entera Y me escapé galopando